Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con resoluciones sencillas en este video exploraremos como cambiar de cuenta de facebook desde el móvil sin cerrar sesión de manera sencilla y rápida por eso si estas listo comencemos Bienvenidos a comohacer.com Facebook es una plataforma social líder en el mundo que nos permite conectar con amigos, familiares y colegas a menudo utilizamos múltiples cuentas en la misma aplicación ya sea para gestionar perfiles personales y profesionales o para compartir dispositivos con otros cambiar de cuenta en facebook desde el móvil sin tener que cerrar sesión en la cuenta actual es una función útil para facilitar la transición entre diferentes perfiles te mostraré como hacerlo de forma rápida y sencilla lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a facebook y una vez que estemos allí en facebook vamos a observar nuestro perfil allí está el facebook, ahora nos vamos a ir a tocar las tres rayitas en la parte de arriba o donde se encuentra la foto de nuestro perfil cuando estemos allí simplemente vamos a observar donde está nuestro nombre debajo del menú una flechita que se muestra allí que dice un 9 más eso varía también dependiendo de las cuentas que ustedes tengan allí en esta parte como pueden observar yo tengo varias páginas en mi cuenta pero también tengo los perfiles en instagram también abiertos aquí en este caso vamos a darle donde dice iniciar sesión en otra cuenta como pueden observar nos muestran dos opciones más que son dos cuentas que también estoy manejando en este caso esperamos a que cargue y vamos a abrir en la segunda simplemente la tocamos y ella se va a dirigir automáticamente a la otra cuenta que tenemos allí en este caso hemos abierto otra cuenta sin necesidad de cerrar sesión en la original esperamos a que cargue un poco y una vez que ya haya cargado vamos a observar la cuenta que hemos abierto en este caso como pueden ver es una cuenta que es prácticamente nueva apenas me está pidiendo que agregue algunos amigos entre otras cosas si queremos volver otra vez a la cuenta anterior simplemente tocamos en las tres rayitas que se encuentran allí arriba y tocamos en el otro perfil que se encuentra en la parte derecha de nuestro nombre como pueden observar es nuestra cuenta actual lo tocamos y en la parte de abajo nos salen las opciones damos donde dice iniciar sesión y obviamente se va a hacer el mismo proceso va a salirse de esa cuenta actual y va a dirigirnos a la que teníamos anteriormente este proceso lo pueden realizar muchas veces dependiendo como ustedes deseen hacerlo como pueden observar ya volvimos a nuestra cuenta anterior y ya podemos disfrutar de ella el proceso lo pueden hacer de esa misma manera en resumen cambiar de cuenta de Facebook desde el móvil sin cerrar sesión es una función conveniente para aquellos que gestionan múltiples perfiles en la plataforma puedes alternar entre cuentas de manera rápida y sencilla siguiendo los pasos mencionados anteriormente esto te permite acceder y gestionar diferentes perfiles sin tener que cerrar sesión y volver a iniciar sesión repetidamente aprovecha esta función para simplificar la gestión de tus cuentas en la aplicación de Facebook desde tu dispositivo móvil no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós